¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les invito a mi canal en YouTube. Me pueden buscar con mi nombre, así mismo como les dije, Elvis Orellana Espinosa en YouTube. Me buscan y ahí van a encontrar mi canal. Principalmente los amigos que nos siguen en el Facebook, que son seguramente la mayoría porque ahí difundo las entrevistas, pero siempre les pido que vayan al canal en YouTube. Y en este canal que hemos emprendido desde hace ya unos dos o tres meses aproximadamente, pues estamos haciendo diferentes videoconferencias sobre los temas, algunas líneas, digamos, psicología social, psicología organizacional, lo que es el desarrollo local, la ciencia, la cultura y el deporte. Estamos abordando diferentes entrevistas a profundidad, por lo general de una hora, hora y media, a veces un poco menos, un poco más, pero ese es más o menos los temas de las entrevistas a profundidad que abordamos con diferentes actores, personas e involucrados o líderes de diferentes campos de la provincia de la SUA y también del Ecuador. Incluso hay alguna que otra a nivel internacional. Y bueno, pues, asimismo a las empresas o personas que quieran colocar sus anuncios, su publicidad para difundir. Nosotros llegamos a más de 1.500 o 2.000 personas en las entrevistas con los públicos de la SUA y del Ecuador. Y pues, si quieren difusión o colocar publicidad en las próximas entrevistas o conferencias, pues estamos siempre a las órdenes. Asimismo, trabajamos en los temas de psicología, como ya les había dicho, psicología social, organizacional, deportiva y también en los temas del desarrollo local y el emprendimiento. Hacemos consultorías, capacitación y asesoramiento. Bueno, eso en cuanto a introducción general. Vamos ahora con la entrevista que estamos el día de hoy, que es con un muchacho futbolista, un joven futbolista importante de la provincia de la Azuay, que es Alexander Lucas. Él tiene 21 años, nacido en 1999. Ha sido exjugador de fútbol de las formativas del Gualaseo Sporting Club, este importante club de la Serie B del fútbol nacional. Y bueno, pues en este momento Alexander Lucas se encuentra entrenando y siendo parte del Cuenca Fútbol Club. Este equipo de segunda categoría o de ascenso que le denominamos del fútbol provincial y nacional. Y bueno, ahorita en este momento está atravesando una pequeña lesión que le tiene fuera de los entrenamientos y de las canchas, pero bueno, esperamos que se recupere y pronto pueda regresar. Además que estamos en una situación difícil para todos, como es una pandemia. Con él vamos a dialogar sobre su trayectoria, su biografía en el campo del fútbol y de pronto también algún tema por ahí que esté ajeno al fútbol, pero que forma parte de su ser humano, de su ser como persona. Bienvenido Alexander, un gusto que estés aquí, que podamos dialogar con una persona como tú, un muchacho que de pronto ha estado importante en las canchas del fútbol azuayo y ecuatoriano. Bueno, cuéntanos un poquito, bueno, primeramente bienvenido y cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria, principalmente en la niñez y después diríamos ya a la adolescencia y a la juventud. Bienvenido. Gracias. No, bueno, el gusto es mío por permitirme dialogar con usted y bueno, este lindo, bueno, lindo programa que siempre hace, ¿no? Bueno, este, yo comencé, este, bueno, yo comencé en Liga de Gualaseo con Jocho Coronel. ¿En qué edad más o menos? Más o menos en los 13, 13 o 12 años. Y antes de su niñez, antes de irnos a la adolescencia, cuéntanos de su niñez, ¿cómo fue? ¿dónde nació? Usted parece que no es de acá de Gualaseo, pero después ya es prácticamente casi un gualaseño por su residencia, pero parece que usted es de algún lugar, de alguna ciudad de fuera y ¿cómo, cómo, cómo? Cuéntenos, antes de ir a los 13 años, cuéntenos su niñez, ¿cómo se apasionó por el fútbol? Sí, bueno, este, bueno, yo soy de Guayaquil. Nací allá y prácticamente mis papás viven más tiempo que yo y mi hermano acá. Mi papá ya vive más de 20 años. Y bueno, este, no nos criamos con mis papás, pero decidimos venir acá de paseo. Este, y bueno, nos gustó. Y más que todo, como había el fútbol, no, acá. Y decidimos quedarnos porque acá es tranquilo. Y justamente me motivó a entrenar y a jugar fútbol, no, acá. Ya, ¿y en qué, usted, a qué edad llegó aquí más o menos ya para residir? Eh, yo, o sea, yo venía desde los 8, 9, pero venía y enseguida me iba. Venía y enseguida me iba. Ya. O sea, no me quedaba mucho tiempo, pero ya en la edad de los 11, 12 años, ya prácticamente me quedé acá. ¿Y en qué barrio, hasta los 9 años, en qué zona o sector de Guayaquil se desempeñaba? ¿Jugaba fútbol? ¿Cómo era su vida allá? Sí, claro, sí, sí. Había una escuelita que allá era el Rocafuerte. Ya, el Rocafuerte, el fútbol club. Eso, el Rocafuerte. Allá entrené un tiempito, pero, o sea, no bastante tiempo, un tiempo. Pero acá en Guayaseo, donde me llevó a gustar más el fútbol. Ah, ya, acá se apasionó más, más le gustó en la adolescencia que en la niñez. Sí. Perfecto. Entonces, de ahí me estaba contando que usted ya llega a la Liga Deportiva Cantonal de Guayaseo a los 13 o 14 años y su entrenador fue el Jocho Coronel, exjugador de fútbol profesional prácticamente, y que llegó incluso al Deportivo Cuenca. Cuéntenos ahí su trayectoria en Liga de Guayaseo y cómo se va involucrando en el mundo del fútbol. Sí, verá, este, yo comencé a estudiar, ¿no? ¿No es cierto? Terminé acá en mis estudios y siempre, o sea, siempre iban a seleccionar los intercolegiales y ahí es donde me fue, donde me vio el profe Joel Coronel, ¿no? Y me habló conmigo. Ese año me acuerdo que yo estudiaba en la ciudad de Guayaseo y el profe me, después de ese campeonato, bueno, quedamos campeones. El profe Joel Coronel me habló, ¿no? Y me dijo que suba al estadio, que tengo condiciones y todo eso. Bueno, desde ahí comencé a entrenar con el profe Coronel, que es prácticamente desde Liga de Guayaseo. Ya 13, 14 años. ¿Y quiénes han sido sus compañeros permanentes ahí, de pronto otros entrenadores ya en su adolescencia? Ah, mis compañeros, ¿acá en la Liga de Guayaseo? Sí. Este, déjeme acordar. A ver, déjeme ver. La verdad que no me acuerdo. Era, o sea, más lo conozco por los, o sea, los nombres y los apodos, ¿no? Ya, no importa, si acá más nos conocemos por los apodos. Sí. Con el chicha. Ya. Con el toro. Con el toro. Este, con el Ariel Cárdenas. Prácticamente yo era el más pelado de ahí. Ya. ¿Y de ahí cómo fue? Y la verdad que no me acuerdo. ¿Y de ahí cómo fue su adolescencia en el mundo, adolescente? Y después también llega, creo que, al Guayaseo Sporting Club. Sí, este, ahí, bueno, en Liga de Guayaseo seguí, ¿no? Participaron en lo que era Liga de Guayaseo, o sea, el campeonato AFA. Y bueno, ¿no? Este, y llegó mi tiempo, ¿no? De, de que me integré al equipo de segunda categoría. De primera, ¿no? Y justo estaba ahí el profe Guayambo, profe Coronel. Y yo estaba ese año donde Guayaseo subió a la Serie B, ¿no? ¿En el 2014? De juvenil. 2014. Yo estaba ahí, de juvenil también. Ahí peleándola, ¿no? Ya jugó primera. ¿Y cómo fue su experiencia ahí de jugar con el ascenso y en ese año que fue importante, en el año 2014, jugando con la gente que llevó al equipo a la Serie B? La verdad que muy, muy, muy bueno porque era un excelente equipo con jugadores muy buenos y que ahorita están en equipos de primera, ¿no? Y bueno, era muy, muy emocionante porque jugadores que, que tienen mucha capacidad, ¿no? De, de jugar fútbol y eso me ayuda a mejorar más. Claro, y ¿cómo era esa transición de estar en ese equipo? O sea, de pronto, muchos jugadores que hemos pasado por esa transición de los juveniles a segunda categoría, o incluso a primera división, ya sea en la B o en la A, siempre, siempre decimos que nos dio mucho temor porque se daba bastante patada a los juveniles y de pronto es un juego más ya brusco, más, más de choque, de contacto. ¿Cómo, cómo vivió ese proceso de pasar de las formativas a los 15, 16 años y chocar ahí con gente que ya tiene su experiencia, su trayectoria y que incluso ya en este momento se encuentra en el profesionalismo? Sí, 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 la verdad que, que, como usted dice, no, cuando uno es juvenil es donde se le habla más, donde se le corrige más y ahí es donde vienen los nervios y así como también usted dice, la patadita, no, pero bueno, ese, ese tema lo tuve, o sea, lo manejé muy bien porque estar en equipo de segunda categoría prácticamente en primera, con jugadores de primera me ayudó a mejorar mucho más, como le digo, y estuve más tranquilo y más concentrado. Claro, así es, realmente es una transición bastante difícil y bueno, pues el equipo de WALAC Sporting Club sube a primera B en el año 2015 prácticamente es el 2014 que ganaron y el primer año en jugar en Serie B fue en el 2015 ¿Qué pasó ahí? ¿Usted continuó en ese equipo en el año 2015, ya en la primera B? ¿Qué pasó? ¿O cómo fue ya en el 2015, 2016? Sí, y el 2015, este, WALAC subió a la B, ¿no es cierto? Este, no sé, no sé, no estoy muy seguro que ahí llegó, creo, Fabián Fría, no ahí siguió dirigiendo Huayambo, ¿no es cierto? Sí, 2015 no me acuerdo muy bien, pero yo tuve todavía en primera ahí seguí en primera, también entrenaba en las formativas y en primera, entrenaba en formativas y en primera y bueno, el año 2016 este, llegó Fabián Frías 2016 y Visma Arávila y todos esos técnicos buenos, ¿no? y bueno, ahí tuve el, o sea, la vista del profe Fabián Frías me vio y me subió a primera o sea, prácticamente ahí ya estaba en primera ya estaba considerado por el preparador físico digo, técnico Fabián Frías Usted todo el año 2015 estaba en, o sea, mezclaba formativas con primera Sí, entrenaba con primera y bajaba los partidos de formativa Ya, entrenaba a primera y jugaba con las formativas y en el 2016 ya estaba todo el año en primera En primera, sí Ya, y de ahí, ¿jugó algún partido? ¿Cómo fue? No, no, la verdad que no, no, no jugué ni un partido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿No le dieron chance? ¿Cree que fue un factor del técnico? ¿Fue un tema de usted? ¿Qué pasó ahí? Entrenó todo el año, pero de pronto no tuvo unos dos minutos, cinco minutos, veinte minutos de algún partido debutar No, la verdad que estar en primera es como le digo, es o sea, de llegar es muy fácil, ¿no? pero de mantenerse es muy difícil y bueno usted sabe que que ahí hay siempre en Guala Sala han venido gente extranjera y con con bastante calidad con bastante o sea, juegan bastante y bueno, no no tuve el placer de debutar ni nada de eso pero yo me siento conforme de lo que yo entrené y de lo que yo pude dar y por mi propia cuenta o sea, por lo que yo me analizo bueno, yo ese año jugué bien entrené bien y la verdad que no sé por qué no tuve chance eso es decisión de los técnicos, ¿no? y más aún cuando en la posición que yo jugaba que es delantero es muy difícil porque esas posiciones vienen ya con contratos como le digo extranjeros argentinos y es muy difícil Ya y de ahí usted jugaba pero en las formativas también aparte de jugar en primera sí jugaba en las formativas en la 16 y en la 18 ¿cómo fue ahí? Sí este yo entrenaba en primera lunes, martes, miércoles, jueves y viernes bajaba a la formativa a entrenar viernes y de ahí jugaba a los partidos con la formativa Ya ¿y cómo le fue en las formativas? ¿quién era su entrenador? ¿sus compañeros? ¿cómo les fue ahí? Sí el entrenador era no sé no estoy muy seguro creo que era el Giovanni Hurtado Ya Sí, él era mi entrenador y bueno sí, sí sí nos iba bien ¿para qué? ¿y en el 2017? ¿2017, 2018? 2017 si yo, Fabián Frías también estuve en primera casi todo todo el tiempo que estaba ahí yo la mayoría estaba en primera Ya el 2017 el 2018 el hasta el 2018 Ya y en 2019 jugué acá en segunda categoría con Estrella Roja 2019 en Estrella Roja Estrella Roja equipo que quedó en segundo lugar que fuimos a Zonal Ya y quedaron en segundo lugar y fueron al Zonal y ¿cómo les fue ahí? ¿usted jugó? ¿si tuvo partidos? ¿estaba en la banca? ¿cómo se desempeñó en Estrella Roja? ¿y quiénes eran? ¿quién era el entrenador? Ya este sí el año pasado para qué fue un buen año para mí porque quedé goleador de segunda categoría bueno quedé segundo goleador porque Najera quedó goleador y yo quedé con bueno quedó segundo goleador quedé con 13 goles y el primero quedó con 14 y bueno fuimos a Zonal y o sea no fue bien sino que para qué también hice hice goles en Zonal y nos quedamos con el 9 de octubre el equipo que subió a la Serie B ah se quedaron con el 9 de octubre de Guayas del Guayas ¿qué equipos nomás estaban en el ¿quién quedó primero en el 2019? Gloria claro Gloria nos quedó nos quedó nos ganó la final ya y de ahí en el Zonal ¿qué equipos nomás se enfrentaron a nivel de a nosotros nos tocó un equipo de Loja de Machala y de Guayaquil ya era como tipo un cuadrangular prácticamente sí cuadrangular clasificaba el primero y el segundo ya ¿y quién clasificó ahí? ahí quedó como le digo el 9 de octubre 9 de octubre y un equipo de Machala que quedó a un punto de nosotros que se llama Parma ya perfecto y y ahí llegamos al ah ¿y quién era el entrenador del Estrella Roja ese año? Daniel Segarra el asistente técnico ahorita de Guayaquil Sporting Club ya el Daniel Segarra ahorita está de asistente técnico del del sí ya ¿y este año? y bueno este año estoy jugando en Cuenca Fútbol Club un equipo muy bueno que la mayoría como se enteró que no va a haber reservas ni nada ni formativas en todo Ecuador y bueno el equipo de Cuenca Fútbol Club está formado por casi todos son de la reserva del Deportivo Cuenca ya bueno yo y yo también estoy aportando lo mío ¿no? perfecto y y bueno pues ¿cuáles son sus sus aspiraciones en el en el fútbol? ¿tiene tiene algún plan alguna visión en este año primeramente en el 2020 y después seguramente a mediano y largo plazo? Sí en este año prácticamente como todo equipo quiere quedar campeón y lo más importante para mí de que como yo soy delantero poder hacer goles y que lleguemos a la semifinal y ganemos la final y pasar a Sonali y por qué no pasar a la Serie B Claro y cómo se ha sentido ahí en el Cuenca Fútbol Club cree que tiene que puede ganarse el puesto cree que puede desempeñarse bien cuáles son sus algunos nombres de de los compañeros bueno ya nos dio el nombre del Daniel Segarra de pronto otros miembros del cuerpo técnico la dirigencia y sus compañeros como jugadores cómo se sienten en el club cómo están ahorita se atravesando una lesión que de pronto ya pasará y se recuperará de pronto nombres que estén por ahí y cómo es el ambiente del club del equipo cómo está ahí en el Cuenca Fútbol Club hablemos un poquito más de eso sí bueno este como le comunicaba la mayoría son del Cuenca y es un equipo que se conoce un equipo que está compacto y juega sin ver y bueno este técnico es el Fernando Pérez Flaco Pérez ya Flaco Pérez y el Raúl el profe Raúl no sé si lo conoce claro sí tenemos una también tenemos una entrevista con el Raúl aquí de su trayectoria de su biografía en el fútbol profesional también incluso desde su niñez también tenemos a él y bueno el Flaco Pérez también fue mi compañero alguna vez uno o dos años en el Técniclub cómo se siente con ellos y cuáles otros nombres de sus compañeros que ha ido desarrollándose ahí en en este equipo importante sí la verdad que para qué decirle eso son unos buenos técnicos más que técnicos son como buenas personas buenos seres humanos que te ayudan a seguir adelante y a mejorar y y bueno me siento muy contento por ver o sea por estar con este equipo porque yo sé que este equipo va a llegar muy lejos y como les digo este tiene demasiado mucha calidad de jugadores y ojalá nos vaya bien este año y bueno los compañeros este yo ya me venía conociendo con ellos ya la mayoría lo conocía por lo que el fútbol te da bastante amigos y de los jugadores que le puedo decir que está ahí en el cuenca es como diego pauta que que prácticamente él ya entrena en primera categoría y está de préstamo acá en cuenca fútbol club diego pauta diego pauta no sé si será no 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 le conozco diego pauta isaac cabrera también jugador de primera viene de préstamo y la mayoría como le digo son del cuenca todo está casi mitad de equipo es equipo de primera categoría del deportivo cuenca ya como mira los otros equipos y yo no he estado siguiendo mucho al ascenso un poco a veces he visto he visto algunos resultados que se han dado cómo mira los otros equipos cuál cree que son los que bueno de pronto ahorita está comenzando pero según su perspectiva cuáles son los que están más más reforzados y de pronto pueden ser los más difíciles y cómo mira también a ese panorama de los competidores sí la verdad que aquí en este año es muy difícil yo o sea personalmente yo este es el año más difícil que yo he visto y no hay equipo malo todos son difíciles equipos que se arman que se han armado muy bien y y está la verdad que este año va a ser muy bueno porque no hay equipo malo no y como le digo este los equipos que ahorita están participando son los equipos que 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 tienen más jugadores y y y y buenos jugadores ¿no? y bastante apoyo y sobre los equipos como le digo no no hay equipo malo todos son equipos buenos realmente un tema bastante competitivo bueno pasando a otro otro tema cómo mira el tema del jugador usted prácticamente nació en Guayaquil vivió su niñez en Guayaquil pero prácticamente ya es un jugador gualaseño que se ha desempeñado acá en las formativas en todas las adolescencias hasta llegar ahora a sus 21 años que ha estado acá en Guayaquil ya prácticamente más de más de nueve o diez años cómo mira al jugador gualaseño considerando usted también prácticamente un gualaseño cómo se desempeña cree que hay material acá para que pueda salir a jugar ascenso en la ciudad de cuenca de pronto en otros equipos de la SUAY y de pronto también a nivel de serie B o de serie A cómo mira al jugador gualaseño en estas líderes que son ya de competencia prácticamente de alto nivel Sí la verdad que aquí en Guayaquil hay mucha calidad de jugadores muy buenos pero nunca como le digo nunca ha habido ese empujoncito no acá en Guayaquil nunca ha habido ese apoyo y tranquilamente un jugador gualaseño incluyendo medio como se dice yo prácticamente soy un gualaseño podrían estar jugando no solamente en segunda también equipos de primera porque acá han salido muchos jugadores y por falta de apoyo bueno han dejado el fútbol porque no como le digo no hay ese empujón o esa palanca de que pueda llegar a un equipo de primera que cree que falta ahí que cree que falta ahí a que se refiere con que nunca ha habido apoyo y no hay esa palanca que que factores faltan ahí porque ya son algunos años del del gualaseño sporting club que ha venido haciendo un trabajo en formativas hay gente que ya desde los 12 años como usted 12 13 años y han venido teniendo una participación incluso ya desde 15 16 años entrenan algunos en primera de pronto están ahí como usted ha entrenado más de 3 o 4 años con el equipo de primera acá en Guaraseo y que ha pasado ahí usted dice nunca ha habido apoyo nunca ha habido esa palanca que que falta ahí que considera que falta usted que que faltaría Sí este o sea me refería que hace falta que 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 vean que 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 los observen más a la gente de acá de Guaraseo como usted dice hay jugadores que vienen haciendo procesos como como yo vengo haciendo un proceso ya de los 14 años o 13 años y y y todos sub-16 de Guaraseo sub-19 primera y o sea nunca han tomado cuenta mucho a la gente de acá de Guaraseo o la formativa siempre han tomado cuenta jugadores de otros lados y y eso está mal ¿no? porque uno como se dice discúlpeme uno se la viene rompiendo años años atrás para que o sea nunca haya ese apoyo recién acabo de conversar como le decía tras cámaras en una entrevista anterior con el presidente y según él dice que si ha habido que se haya el apoyo que si dan quieren dar prioridad a la gente de Guaraseo pero conversar con usted nos da otra perspectiva por eso siempre intento invitar a diferentes personas para que nos den una para tener una mirada y la gente tenga una mirada general de lo que está pasando en el Guaraseo de lo que está pasando en el fútbol profesional en el Cuenca de alguna manera ya hay gente que a través de los daños de la misma provincia de la Zoya han salido incluso tenemos al mismo Pollo López Alanyuco López Alandrés López que juega fue un emblemático del Deportivo Cuenca en este momento está jugando en Católica ha jugado ya campeonatos internacionales ha estado en las convocatorias a selección del Ecuador tanto en las formativas como también en algunos amistosos a nivel nacional internacional con los partidos de la selección de formativas selección nacional de formativas y selección nacional de mayores también y pues ese es un ejemplo de cómo el jugador gualaseño puede llegar o Azuayo en general puede llegar a grandes logros y usted dice que qué está qué está pasando ahí de pronto el 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 presidente decía que que bueno que si se les da chance sino que el jugador gualaseño lamentablemente no piensa ser profesional pero usted en cambio sí piensa ser profesional ¿cómo es eso? ahí quiero ir conversando con gente como usted y también tenemos a Kevin en la entrevista seguiremos entrevistando a otros jóvenes que se han venido formando desde los 12 13 14 años han ido pasando por todos los procesos de formativas llegan a primera y los directores técnicos de pronto vienen con su gente y no toman en cuenta las formativas y ahí hay un tema que sí deberíamos ir pensando como gualaseo en que si hay jugadores que quieren ser profesionales si hay jugadores que quieren metérsela como se dice con galla con ñeque para llegar a primera y bueno pues ¿qué está pasando ahí? cuéntenos un poquito más ¿cuál es su sentimiento? sus análisis o sus pensamientos sobre estos temas sí como le decían este como ustedes dicen vienen técnicos y traigan su gente también no es tema también pero pero en mi caso este yo yo he estado haciendo las cosas bien entrenando duro toda mi vida y bueno no se dio las cosas pero como usted dice hay que hay que apoyar a la gente acá de Gualaseo porque la gente acá de Gualaseo sí quiere llegar a lo alto ser un jugador profesional y estar en equipos de primera porque tienen las condiciones tienen todo sino como le digo no hay ese apoyo no hay claro y ese sí es un llamado de atención también justamente habría que ir analizando estos temas para que la gente vaya teniendo ese apoyo aunque sea de poquito en poquito ustedes del 2015 2015 2016 2017 son prácticamente cuatro años que usted estuvo entrenando en primera y que nunca se le haya dado por lo menos unos 10 minutos unos 20 minutos 30 minutos para que demuestre sus capacidades y ahí sí es un tema de de jaloncito de orejas para que justamente los directores técnicos y bueno también los dirigentes también presionen a los directores técnicos para que por lo menos les vayan dando chance aunque sea no un partido completo pero por lo menos unos 10 minutos unos 20 minutos que progresivamente se vayan fogueando pues o sea que hay jugadores acá en el en Gualaseo en Chordelec en Pautes en el Azuey en general que de pronto quieren ser futbolistas profesionales como usted como Kevin Saquicela y otros tantos muchachos que en este momento también ya están entrenando en primera división pero esperemos que no pase con usted en el caso de de al presidente del Gualaseo Sporting Club dijo que Timoteo Jiménez Armando Calle Sebastián Espinosa Patricio Paredes y un muchacho Carrión están entrenando en primera división pero esperemos que por lo menos les den chance unos 10, 20, 5 o más tiempo 5 minutos 10 minutos 20 minutos 30 minutos aunque no sea de una pero progresivamente si pueden ir dando ese chance los directores técnicos con la presión de los dirigentes hacia los directores técnicos porque los dirigentes son justamente los que les contratan a los directores técnicos entonces si es que les contrata de pronto el dirigente no podrá decir entra a la cancha pero si podrá presionarles para que los directores técnicos aparte de que ganen partidos que es un tema importante y que no desciende el Wallace Sporting Club también les vaya dando chance a las formativas en un proceso progresivo porque no va a ser de una pero si imagínense si usted está entrenando cuatro años y que no se le ha dado ni 10 minutos de un partido eso sí es grave entonces ¿cómo mira usted estos temas que deben irse progresivamente y cómo ve que el jugador Wallaceño de pronto ya está saliendo a otros equipos usted piensa todavía seguir en el fútbol así sea de ascenso probarse de pronto si no es este año que llega a tener éxito de pronto podrá seguir probando suerte en otros equipos de la B o del ascenso sí lo que uno piensa y se va de equipo a equipo por lo que yo entrenaba había un tiempo que ya ya no era mi edad para las formativas si me acuerdo muy bien que ya no era o sea ya no entraba a las formativas sino ya estaba entrenando en primera o sea ya no bajaba a jugar las formativas sino yo ya estaba ya solamente entrenando en primera y como usted sabe por el tema de que uno si no juega uno va a bajar obviamente el rendimiento del fútbol y lo que uno necesita es entrenar para seguir mejorando y jugar obviamente y por ese tema es que yo me fui a segunda categoría porque no 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 soportaba solo entrenar y entrenar y entrenar y no jugar y como le digo uno se baja el rendimiento ahí en cualquier parte y por eso yo acudí a irme a un equipo de segunda y gracias a Dios el año pasado me fue de la mejor manera fue un buen año para mí y ojalá este año me vaya bien también con la bendición de Dios claro así es y bueno como usted dice también si le baja uno a lo menos cuando es adolescente cuando es joven y y no solo a usted le ha pasado sino de pronto a muchos nos ha pasado que hemos jugado y y de pronto bueno conmigo no fue en primera sino que fue en la sub 20 antes del deportivo cuenca y bueno pues uno estaba en la banca y entrenaba y entrenaba y de pronto si se desanimaba pero así mismo de pronto de pronto la misma perseverancia es la que puede dar resultados usted ya estaba cuatro años y y y bueno pues ahora se fue a segunda para tener partidos para tener partidos oficiales y bueno por un lado si baja la moral pero usted no ha pensado en regresar al Wallace Sporting Club así sea para estar en en banca y seguir entrenando o o quiere realmente estar en segunda categoría no si si claro que jugador no quisiera estar pues en un equipo de primera categoría no que es Wallaceo fuera muy bonito no y qué pasó pues en el usted dice que en el 2018 bueno de ahí en el 2019 se va a Estrellas Rojas porque no continúa ese año en el Wallaceo porque no le daban chance de pronto la persistencia es la que premia y he conversado con jugadores ya medio medio viejos y han dicho que la persistencia es la que la que premia incluso tengo una entrevista con Juan Carlos Urbano que fue seleccionado nacional y jugó muchos años en el nacional y jugó muchos años en el deportivo Quito y él decía que muchísimos años estaba en la banca en la banca en la banca pero la persistencia es la que a él le sacó y le hizo titular ¿no cree que falta un poquito de persistencia ahí o o o qué está pasando ahí con usted? le cuento no sé si usted sabe yo tengo ya una hija ya y tengo una esposa ah ya 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 ahí entra el tema económico eso eso es lo que quería decirle porque si yo estuviese como le digo sin hija sin nada yo obviamente siguiera ahí peleándola ya o sea y por el tema como usted dice económico me tuve que ir porque como usted sabe yo tengo una hija y es muy difícil ¿no? ¿y ahí no les remuneraban? ¿no les remuneraban ahí en el en el en el en el gualaseo? sí sí me me ayudaban con algo pero no 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 me alcanzaba claro no no me alcanzaba para nada y ya no tuve que que ir a otro rumbo no claro así es realmente como digo a veces son temas como usted dice y no es el primero o sea son son muchos jugadores que de pronto en este caso usted por una familia por una hija por un hijo no es usted ni el primero ni va a ser el último digamos así sino que habrán situaciones así que que justamente son son temas que son factores importantes en el en el fútbol ¿no? y en este caso su tema del dos mil diecinueve ha sido un tema familiar ha sido un tema económico que tiene que asumir y de pronto va a otro equipo y ahí sí les reconocen mejor económicamente claro sí exactamente ya importante estos temas para que también justamente son factores importantes que las próximas generaciones o usted mismo y los dirigentes también tomen en cuenta que también de alguna manera apoyen a personas como usted que de alguna manera ha estado ahí cuatro años ahí mismo y ahí mismo todos los días entrenando con primera ya teniendo una cierta experiencia y pues que valoren tanto económicamente como futbolísticamente a los muchachos que que han estado ahí desde las formativas y ese es un tema importante que debemos analizar bueno y qué más cuáles son sus perspectivas a mediano y largo plazo en el campo futbolístico o piensa dejar el fútbol no jamás eso es imposible bueno lo que bueno mi sueño no es seguirla seguir seguir peleando como siempre porque yo sinceramente yo he dado todo todo en el fútbol quisiera estar en un equipo de primera y yo sé que que tengo condiciones sino que como le digo nunca he tenido ese apoyo o como quisiera decirle a usted ese empresario para para estar un equipo bueno y equipo de primera así es realmente son temas importantes y que bueno pues esperemos que le vaya bien en este campeonato en ascenso está ahorita para no irnos ni al pasado ni al futuro más bien como se dice en algunas situaciones hay que vivir más bien el presente hay que hay que saberlo vivir ese presente y de pronto en base a eso ir pasito a pasito sólidos y construyendo ya una visión de futuro esperando que le vaya bien este año y que así mismo haya gente que de pronto observe esta entrevista gente del mismo Guaracet Sporting Club de pronto otros clubes del mismo Azuay o incluso a nivel nacional tanto de la serie B como de la serie A o incluso un equipo de ascenso que remunere de una mejor manera pueda también observar y quizás el próximo año también puedan observarle a usted esa es un poquito también la intención de esta invitación que le hice a usted para que la gente los dirigentes la sociedad guaraceña y la sociedad Azuaya vea que acá en Gualaseo hay gente que ha estado con larga trayectoria como usted ha estado jugando Ascenso Inter Jorgas fútbol nacional de formativas en el Gualaseo ahora en segunda categoría y tratar de promocionar a nuestros jugadores hemos tenido entrevistas con Kevin Saquicela el mismo Chopo Serrano el mismo Andrés López y ahora hicimos con usted y pues deseándole muchos éxitos y esperemos que haya gente que vea esta entrevista en su mismo club de pronto le sigan dando chance le sigan apoyando en el Cuenca Fútbol Club y que pues siga en el tema del fútbol como usted quiera como usted quiere digamos así sueña y aspira que sus sueños se vayan cumpliendo y que el tema también económico es un tema fundamental en segunda categoría en serie B y por supuesto en la serie A ¿cuáles serían sus últimas palabras en un sentido ya de despedida de mensaje algo que haya faltado mencionar no sé si en un minutito dos minutitos para un sentido de cierre y de paso agradecerle y deseándole éxitos a Alexander Sí, muchas gracias por por permitirme no expresarme más que todo de dar un mensaje como usted dice ¿no? de 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 que acá en Guaraseo hay gente que debería estar en primer y no sé hablando por mí sino por muchas muchos compañeros que han estado aquí en Guaraseo y se han quemado ¿no? se han quemado por lo por ese empujón por ese apoyo que no ha habido pero como usted dice ¿no? que hace un excelente programa que intenta como usted dice puede ver cualquier persona y y y y buscar una solución ¿no? para eso y ojalá se pueda ojalá mejore porque acá en Guaraseo hay gente buena y como le digo y ojalá salga eso ¿no? y lleguen jugadores Guaraseo a primera como dice como como Andrés López ¿no? como ese semejante ejemplo y bueno también quiero agradecerle a usted por por la entrevista que es que hacen muy 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 lindos programas y muy buenas entrevistas para todo el mundo ¿no? y más que todo es un mensaje y una reflexión y todo eso gracias gracias Alexander realmente importante conocer su su trayectoria eh en formativas en lo que está ya actualmente y que la gente conozca la gente conozca y vea que hay jugadores importantes acá en el Guaraseo y que pues hay que invertir hay que sembrar tanto desde los jugadores como de los directores técnicos de los dirigentes y de la hinchada del Guaraseo Sporting Club incluso gente de fuera del club que pueda ver a nuestros jugadores de acá del Cantón Guaraseo y que son gente importante ¿no? hemos hablado ya de algunos jugadores históricos de acá del Guaraseo como el mismo Andrés López Pollo López el mismo Choco Serrano Kevin Saquicela Alexander Lucas y bueno tantos jugadores que ahora también vienen cada vez más se van formando se van tienen un recorrido Cadena también ha sido jugador importante de pronto otros jugadores que quisiera seguirles invitando a la gente que se ha formado en el Guaraseo Sporting Club que se ha venido desarrollando metiéndole ganas entrenando todos los días y que merecen oportunidades ya sea en el mismo Guaraseo Sporting Club que sería lo ideal como también en otros equipos como el Cuenca Fútbol Club el Tecniclub de pronto en el mismo Avicé de pronto en el Gloria y así puedan irse desarrollando y fortaleciéndose tanto humanamente futbolísticamente como económicamente que siempre el factor económico también es importante y que se vayan mostrando que cada vez salgan más jugadores tenemos a tantos jugadores y gente que viene atrás también Timoteo Jiménez Armando Calle Sebastián Espinosa Patricio Paredes y tantos muchachos que no hemos mencionado pero que han estado ahí el mismo Celio Celio Castro el mismo Jonathan Cajamarca tanta gente que ha estado metiéndole ganas ahí Moscoso un buen jugador también bueno tanta gente que ha pasado por las formativas y que merece esa oportunidad de ganar de vivir del fútbol económicamente y también de vivir una vida digna en torno al fútbol a sus sueños y que vaya mostrándose también tanto a nivel provincial como a nivel nacional y por qué no algún rato a nivel internacional gracias Alexander muchísimas gracias a los amigos y amigas ha sido Alexander Lucas un jugador de acá de Gualaseo y de fútbol Azuayo y que ha participado también a nivel nacional en las formativas en sub 16 sub 14 sub 16 sub 18 y también ha sido muy muy importante entrenado tantos años en primera pero que le ha faltado ese empujocito de los dirigentes y del cuerpo técnico y también a la hinchada también que presionemos a nuestros directores técnicos para que den chance a las formativas con esto prácticamente nos estamos cerrando no se olviden amigos de amigas que nos siguen en Facebook vayan a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa y así mismo si quieren colocar publicidad si quieren colocar anuncios en estas entrevistas o en las próximas entrevistas en las próximas conferencias o análisis que hagamos tanto del deporte del fútbol como de otros aspectos de la realidad local nacional e internacional pues estamos a las órdenes para ayudarles a promocionar a sus empresas sus negocios ya que tenemos más de 1500 seguidores en las entrevistas en Facebook principalmente y bueno un poco menos en YouTube pero ahí estamos seguimos ganando espacio como canal como Elvis Orellana como canal en YouTube y seguiremos intentando así mismo salir adelante gracias Alexander un gusto y estamos en contacto me descargo la entrevista y ahí te etiqueto para que puedas también tú compartir y en Facebook en las redes sociales un gusto y buena noche y deseándote muchos éxitos y que te recuperes pronto de tu lesión no el gusto es mío muchas gracias por la entrevista y estamos para cualquier cosa cuídese chao chao gracias gracias